Qué tal amigos cómo están espero que muy bien yo soy Miguel Vela y el día de hoy vamos a aprender a dar solución a un error poco común en Excel no estamos hablando cuando los números están almacenados como textos no de esta manera si estuvieran los números almacenados como textos no se puede realizar ningún cálculo no sobre todo cuando utilizamos las funciones vamos a ver primero el error y después lo pasamos a solucionar miren si se dan cuenta acá tengo números acá tengo números y en la parte izquierda superior de la misma celda tengo un recuadro verde eso significa que existe un error si le damos un clic acá miren un clic me aparece de manera automática acá número almacenado como texto no entonces este es el error el número está almacenado como texto fácilmente miren fácilmente podríamos darle acá convertir en número y se me va el error un clic a un clic acá convertir en número y se me va el error pero pero cuando tienes miles y miles y miles de registros fíjense yo estoy en las en la fila 10 mil 295 no entonces ya sería un trabajo demasiado cansado no el mismo Microsoft nos recomienda hacer lo siguiente cuando existe ese tipo de error pero miren como como normalmente se genera este error yo acá tengo una pequeña fórmula que es extrae bien miren si yo a este le copio clic derecho copiar y le pego acá a la derecha miren un clic derecho pegado especial y le doy sólo valores para que no me peguen las fórmulas no un clic y miren me genera ese error no pero como podemos solucionarlo miren en realidad es sencillísimo como les había dicho el mismo Microsoft nos recomienda un clic en la columna en este caso es la columna de y luego nos vamos acá a la pestañita datos miren un clic datos ok y después más o menos por el centro en el grupo herramientas de datos existe esta opción que dice texto en columnas un clic ahí y simplemente le damos a que finalizar de frente finalizar ok miren el error ya se fue en toda en toda nuestra columna si quieres darle más formato clic derecho le das acá formato de celda y acá le pones miren este caso vamos a ponerle número aceptamos y listo si quieres ponerle moneda clic derecho formato de celda y nos vamos a cada moneda acá moneda y le damos los decimales que querramos lo mismo en números si no quieren decimales le ponen 0 y en moneda también podemos ponerle 2 no aceptamos y miren ya tenemos nuestro formato de moneda no pero ya no está almacenado como texto y esto vendría a ser la solución no haber coméntame si has podido resolver tu problema y de esta manera te estaré leyendo y si no es así también para apoyar no conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos en el siguiente vídeo